Eras el niño de Manga Umeri Candelada en la de Ullobara Tú y yo un beso de Ullobara Eras el niño de Manga Umeri Eras el niño de Manga Umeri Candelada en la de Ullobara Tú y yo un beso de Ullobara Tienen cualquiera Dejo en el сол Candelada en la de Ullobara Ad Tienen cualquiera Caer en la fecha Un beso, un beso Un beso, un beso Un beso